Pero, no sé cómo resiste, cómo puede ser. Es divertido. Rosa María está todo el día también conectada. Me agaza, yo la metí por mi culpa. Sí, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque, porque... Si tienes el Blackberry Toys. Pero chocaría, pues. Ah, sí, José, pero no hay que tuitear y manejar. Es culioso. 3 con 12 minutos y estoy aquí con el gran Bruno Pinasco. Y celebrando 10 años de Sin Escape. Sí. Este programa extraordinario que además no se cansa de renovar y de renovar y de ofrecernos siempre novedades. Tenemos llamadas. Pero antes, comámonos con Silvia González. ¿Otro reporte del tráfico? No, no, no. Silvia González es una reportera extraordinaria. Lo sé. Y Silvia está en los preparativos por el día de la no violencia contra la mujer. Qué importante escuchar. A ver, Silvia. Buenas tardes, Radio Capital 96.7. Estamos en el Parque de la Muraña del centro de Lima, donde, como ha señalado, se realizan los preparativos para una marcha por la no violencia contra la mujer. Hay que hacerles acordar que entre enero y octubre de este año, 82 mujeres murieron víctimas de feminicidio. El 56% de ellas tenían entre solo 18 y 34 años de edad. Además, dejaron 40 hijos en la orfandad. Aquí se congregó a diferentes mujeres, tanto de diferentes distritos, de los diferentes coros, para marchar un día como y haciendo recordar a todos los derechos que tenemos nosotras. Está justamente Erick Aikipa, que está acompañando a cada representante de Flora Tristán. ¿Qué significa esta marcha que van a realizar? Bueno, nosotros, como diferentes colectivos de mujeres, queremos levantar nuestra voz para que sea escuchada, y protestar contra las diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer en los diferentes distritos y a nivel nacional. Y además queremos hacer que se escuche nuestra voz también en las instancias legislativas, a fin de que se hagan las modificaciones respectivas en la ley de protección contra la violencia familiar y otras normas. ¿Cuál va a ser su recorrido saliendo acá del Parque de la Muralla? Vamos a intentar recorrer todo lo que es la Avenida Bancay y llegar a su parque universitario para después desplazarla a su teléfono matemático. Muy bien, muchísimas gracias. Vienen congregando cerca de 200 personas y aquí en el Parque de la Muralla, no solo mujeres, sino también varones, que son parte de esta marcha especial con su cinta lila y cinta rosada. Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Adelante. Gracias a Silvia González. Un éxito, Silvia, tu reporte. Muchas gracias. Sí, están en los preparativos en el Parque de la Muralla. Claro. De la Muralla. 3 con 14 minutos, estoy aquí con Bruno. Vivo y en directo. Bruno Escape, iba a decir. Bruno Pinasco. 10 años de Cinescape. ¿Y qué se nos viene en Cinescape? Bueno, viajo el sábado para cubrir la nueva película de las crónicas de Narnia. ¿A dónde? A Londres. Va a ser el lanzamiento. Sí, tengo que ir a London Town para las crónicas de Narnia y para la nueva película de Gulliver con Jack Black, así que eso es lo inmediato. Y bueno, no sufra, no sufra, Charlie. Sí, ya te vas de vacaciones también pronto, así que va a ser chévere. Te recomiendo que hayas un sitio donde no necesites visa, nada más, para que la pases bien. Y este, y ya va a ser una cobertura exclusiva de Cinescape. Así, ¿a dónde te vas? A Londres. Y después, después, no, ya llego porque ya es Navidad y todo eso y estoy viendo un plancito de Año Nuevo. Ah, jajajaja. ¿A dónde para irte a dónde? Tú cállate porque tú te viajas un montón. Ya sé aquel pobrecito y viaja con cantidad. No viajo con cantidad, Bruno, no estoy todo el día trabajando. Todavía trabajando en escena. Hola, Bruno, ¿dónde he estado en Tokio? Hola, Bruno, ¿dónde he estado en Londres? Hola, Bruno, ¿dónde he estado en Nueva York? ¿Y por qué ya estaba? ¿Y por qué ya estaba en Hopkins? ¿Y tú con qué ya estaba? Con Elena Vera. Muy bien, Elena. Muy lindo, pareja. Pero tú lo has tomado en el escenario de Vera, es jefa de prensa, de Bruno, y también de Raquel Enllamas. Tres puntos. Buenazo. Sí, con las idénticas. Miren, las idénticas en Guiax. No sé cómo las... ¿Las idénticas de qué? Las idénticas, Johanna y Yandira, son las idénticas. Son gemelas. Son gemelas. Son gemelas que trabajamos en este medio, que las conocemos perfectamente hace mil años. La única gracia que es Elena. Y yo tengo un video de ellas, como fanáticas del cuerpo de Juan, en el público del cuerpo del cuerpo de Juan. Esto lo dije, y lo voy a poner en la página web. Voy a poner en la web para... No sé cómo hace Elena para identificarlas, porque cuando decimos que son idénticas, son... Idénticas. O sea, no tienen ni un lunarcito, ni un corte diferente. No. Elena la ve, hola, Yandira. Y tú, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yandira. No sé. Pero bueno. Sí. Las aguirre, en comparación a ellas, las aguirre, uno es un chino y el otro es un zambu. Sí, es completamente diferente. Pero él, ese es el ojo agudo o esdrújulo que tiene Lenita, que es impresionante. Aló. Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Karina. Hola Karina, ¿de dónde llamas? Karina A, con doble A al final. ¿De dónde llamas? Desde La Perla. Desde La Perla Callao. Desde La Perla Callao. ¿Qué tal el sol? ¿Por ahí buenazo o no? Más o menos. ¿No? Sí, por acá, por este lado de la ciudad hay un solzazo. Pero así es, Lima es bien extraña. Karina, 10 años sin escape, ¿ves sin escape siempre? Claro, claro que siempre lo veo, me parece excelente, es un programa que divierte mucho. Gracias Karina. Sí, más bien te felicito Bruno. Gracias. Oye Karina, ¿has visto alguna película peruana últimamente? Guau, te mentiría, no, la verdad es que... ¿Y una película cualquiera que hayas visto últimamente? Ay, se me fue. Se te fue, esa es buena. Es buena, sí. Es buena, sí. Me parece que no hay persecuciones. Sí, al final no, se mueren. ¿Qué pasa? Sí, pues se te fue. Gracias. Gracias Karina. ¿Quieres decir algo a Bruno? Este, más bien me permite... No, claro, lo vuelvo a felicitar a ti también Karina. Gracias. Espero poder ver tu obra. Y más bien quería mandarle un saludo a... ¿Se puede, no? Se puede. Ok, mandarle un saludo a mi mamá y a mi hermana que me están escuchando en este momento. ¿Qué se llama tu mamá? Mi mamá se llama Yolanda. ¿Y qué se llama tu hermano? Mi hermana, mi hermana. ¿Tu hermana? Pilar, más bien Bruno le podrías mandar saludos por adelantado a mi mamá, que tu cumpleaños es el 3 de diciembre el 3 de diciembre, uy el día estamos todos los, como se llama me dice Yolanda ¿no? Yolanda un besote por tu cumpleaños que la pases lindo con toda tu familia el 3 de diciembre, entonces que el cumpleaños de mi mamá es el 4 de diciembre y el mío es el 1 de diciembre, un beso para tu mamá que es lindísima también, gracias, muchas gracias a lo máximo ok, claro tú no cantas ¿no Bruno? gracias por tu llamada Karina gracias pero tu mamá es cantante mi mamá es cantante pues, una voz lermo, sigue cantando pero ella para nosotros si ya no, ella dejó su carrera hace años un beso para ella 3 con 18 minutos, bueno Bruno ha sido un gustazo ¿qué ya? si, así me están diciendo se acaba el toque, 3 y 18 3 y 18 no hable con la señora Otoso por favor quiero hablar con la señora Otoso mi vida felicidad, que rígido este chico de Bruno Pinesco señor Otoso, qué lindo conocerla, mucho gusto ¿cómo estás? me encanta, me parece Reggio gracias señora y veo tu programa siempre sin escape ¿qué le gusta el rojo? me encanta, cuando te presentas a los artistas ajá ¿qué hacen los artistas? ¿los de suepra? Clark Gable, me encanta Clark Gable me ha encantado cuando lo entrevistaste la última vez Clark Gable hiciste la última nota Clark Gable sí, fue la última también porque ya sí, es verdad, después de que hizo el viento se llevó no lo había visto en una entrevista, es Reggio ¿qué más le gusta señora Otoso? mira, me encanta cuando entrevistaste a la chica esta de la estrada ¿cómo se llama ella? la de Julio la de Julio Julieta Mestribis Mestribis sí, Mestribis me encanta me encanta yo y me encanta Aristóteles Picha actores nacionales también actores nacionales va al cine mucho señora Otoso no puedo no puedo no puedo pero me encanta este programa y me encanta Rulito siempre me guste ese hombre ¿ah sí? siempre me guste ese hombre ¿qué recuerdos de Rulito? no sé de qué época de todas las épocas de todas las épocas ¿qué me puedo acordar de Rulo? de todas las épocas qué lindo sus transmisiones deportivas qué lindo cómo movía la colita de acuerdo usted también me movía la colita de Mojito de la Tosa no señora Otoso la respeto mucho la admiro mucho también su toco dice me muero me gusta me encanta, me muero me encanta ver el programa sin descarga y me muero me muero y me muero cuando hace win, pa, win, pa, clip me muero gracias señora Otoso un placer y de Reggio un saludo para tus hermanos para Luis Ángel y para Aldo y Chiara que se ha casado se ha casado la Bucía la he visto en ellos y a Reggio qué hermoso, ¿no? es Reggio me dejaron el parque pero en el perono japonés entonces me lo dieron dos meses y no puedo ir, señor la extrañamos en la boda ¿qué se iba a poner para el matrimonio? mi hijo de dar un vestido de la Mí ¿de quién? de la Mí Reggio 3 con 20 minutos entonces voy a hacer una cosa y después me despido de una opinación gracias señora Otoso en el reporte ideal es un chiquibranco muchas gracias en la vía expresa de Paseo de la República el tránsito es moderado en el tramo comprendido entre los puentes Angamos y Javier Prado en la vía consentido al cercado en igual condición se encuentra la avenida El Derbi en el distrito de Surco a partir de la Panamericana Sur hasta la avenida Encalada en sus dos direcciones y en la avenida Primavera es constante la circulación de vehículos desde Velasco Estete hasta la Encalada en ambas vías Soy Brenda Vilche Fibanco y en Radio Capital 96.7 tu opinión importa Celebrando nuestro 147 aniversario vuelve la tradicional botella verde de Pilsen Callao una botella única y original como la auténtica cerveza Pilsen Callao desde 1863 auténtica cerveza auténtica amistad Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino A los 14 años perder a mi hijita me rompió el corazón y durante mi primer concierto como cantante la persona más importante en mi vida mi abuela querida se fue de mi lado para siempre pero el dolor me hizo más fuerte y juré alcanzar mi sueño desde el lunes 6 de diciembre a las 9 de la noche te lo contaré todo Eva por frecuencia latina piense grande Estás escuchando los 96.7 Exprésate Radio Capital 96.7 tu opinión importa 3 con 22 minutos Capital 96.7 yo soy Carlos Carlingo yo jueves 11 no, que coque 11 25 de noviembre de 2010 me fui y yo he estado feliz de estar aquí con Bruno Pinasco te lo reconozco como profesional tener 10 años un programa diferente en esta televisión de concesiones y de cosas rarísimas no es fácil no es fácil es serio pero el público nos ha respaldado muchas gracias porque la gente no es idiota hemos agarrado un nicho ahí interesante la gente le gusta ver cosas buenas eso es cierto al final tú tienes el control y decís qué cosa quieres ver y en esos 10 años mucha parte del público nos ha seleccionado así que gracias y bueno sabes Carlos que te tomo mucho aprecio eres creo una persona no es por tirar flores pero eres súper talentoso y además nos conocemos en serio de verdad 15 más como 15 años 20 años por lo menos sí pues claro hemos trabajado yo tenía 14 y yo tenía 18 en el tricky track así que siguen pues que sigan los éxitos la temporada está recontra llena y el próximo año te vemos de vuelta en los escenarios sí por supuesto sin escape seguirá en las pantallas de televisión y bueno ahora está T sí los domingos los domingos el hermanito menor el hermanito que ahorita va a crecer que ahorita va a crecer y ojalá que vengan más hermanitos más de la productora Flashback Producciones Flashback Producciones sí tenemos que conversar ahí en los asuntos después te traigo Aldo acá para que tengas un contrato firmemos de una vez firmemos de una vez 3 con 24 minutos gracias y mándale un abrazo fuerte a tu papá gracias gracias Radio Capital todo un éxito 3 con 24 y vean sin escape los días sábado a las 2 de la tarde en América ok 3 con 24 minutos Capital 96.7 tu opinión importa